Javier Ruiz, tras sustituir a Jesús Cintora en las mañanas de 4, te quedas en 4 con un proyecto nuevo, la otra red. Un programa de actualidad política con vídeos, tertulias, reportajes, cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver contenidos propios, vamos a ver información propia, vamos a ver exclusivas, vamos a ver periodismo, que es básicamente lo que vamos a aportar, vamos a ver información que no vive y análisis que no vive solo de lo que han publicado los demás, sino que vamos a publicar nosotros también. Yo vengo de Informativos 4 después de las mañanas y creo que para un periodista decirle que vas a poder hacer periodismo, que vas a aportar información nueva, que vas a poder dar contenidos nuevos y que luego vas a poder hacer análisis de ello es, en fin, un privilegio. O sea que yo estoy encantado con el lujo ahora mismo. Está claro que a la gente le interesa cada vez más el debate político, a tenor de las audiencias que como por ejemplo la sexta noche en otra cadena han tenido unos resultados bastante óptimos y así. ¿Crees que la irrupción de Podemos en el panorama político ha podido influir un poco en que a la gente le interese las opiniones, escuchar las opiniones y opinar también? Yo creo que a la gente le ha interesado la política siempre. El problema es qué entiendes por la política. A la gente no le ha interesado la vida de los partidos políticos. Le ha interesado cómo le afecta la cosa pública a ellos, es decir, la política de puertas adentro. Yo creo que eso sigue interesando a día de hoy. Podemos es el reflejo de eso. Podemos ha sido la calle llegando a la política. Y por tanto, el interés que hay ahora no es un interés de medios generando interés sobre una formación política en concreto, sino que es gente canalizando un malestar en una formación política nueva. Por eso hay ese interés. Y yo creo que sigue habiéndolo. Y es que la gente se siente muy reflejada en ello. Yo creo que lo va a seguir habiendo. Insisto, mientras la política no sea hablar de cómo se organiza de puertas adentro el PSOE o el PP, sino que sea de cómo les afecta a los ciudadanos de puertas afuera las decisiones de PSOE, PP, Podemos, Izquierda Unida y compañía. Por eso, como a la gente lo que le interesa es su día a día, digamos, en tiempos de crisis, la economía también les interesa. Y tú siempre les has explicado, lejos del faragoso terminología de macroeconomía, has explicado con un lenguaje muy sencillo la actualidad económica. ¿Tú crees que por ser crisis, por la crisis esta que es tan acuciante que tenemos, a la gente le interesa más también la economía? Yo creo que debiera. No sé si le interesa, porque en tiempos de crisis no siempre aumenta el consumo de televisión, lo cual es una de estas cosas raras, porque debiera. Ahora, más allá de las cosas técnicas de la pantalla, más allá de las cosas técnicas del share, más allá de todo lo que interesa a quien vende la publicidad en esto, que es muy importante, pero que es algo que le interesa más a la tele, digo, más allá de eso, a los ciudadanos les debiera interesar la economía, porque muchas de las decisiones económicas que se están tomando las están pagando ellos. Los rescates bancarios los están pagando los ciudadanos, los tipos de interés los están pagando los ciudadanos, las situaciones de tensión con la deuda las están pagando los ciudadanos. Luego, no sé si les interesa, pero les debiera interesar, y los periodistas debiéramos hacer que les interese, debiéramos explicárselo a la gente para que la gente entienda cómo le afecta. Con lo cual, insisto, yo creo que les interesa, pero si no, debiéramos esforzarnos porque les interese. Digo, nosotros lo vamos a hacer. Por lo tanto, la tarde esperamos que cubra ese hueco, ¿no?, para la información al ciudadano. Sí, nosotros vamos a hacer eso, vamos a dar dos visiones. Vamos a dar, uno, información propia, importante eso, vamos a dar contenidos propios, no repetir, ni reiterar, ni reanalizar lo que otros han publicado. Vamos a dar información propia y vamos a tener una visión propia, vamos a tener otra red de corresponsales, videoperiodistas, de analistas, de gente que no está en el circuito, pero que también maneja buena información. Esas dos cosas son, al fin y al cabo, lo que hacen un buen producto periodístico, tener buenos contenidos y tener un punto de vista propio. Las dos cosas las queremos hacer. Pues estaremos pendientes de la otra red. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros, encantado.